Y ya, mojito. Una cucharadita de azúcar. Ahora le vamos a echar limón. Jugo de limón de fruta natural. Linda. ¿Te ves como es el limón? Con un dedito acostado así el limón. Jugo de limón natural. Vamos a remover el azúcar con el limón para que se mezcle bien con el ron después. Lo bueno. Fíjate bien que no es menta y el pa bueno. En otros lugares la hacen como menta. O menta. Un mojito es un poco más. Tiene un mojito en el tronco. Y se hace como tal. Ahora vamos a machacar un poquitico. La vamos a hacer. Esta es realmente lo que me hace machar. Para sacar la sustancia de esa para que sepa hay el pa bueno. los ruidos de azúcar. Los ruedas. Á negra. Ahora, vamos a echar agua a un grado. Eso es agua a un grado. refresco agua mineral pero carbonatada entonces este paso lo tienes que remover procediendo a mezclar el azúcar, el limón y lo que le trajiste a la planta si no cuando eches el ron no se mezcla fácil con ingredientes lo ven aquí ahora este es el jelito este si mas o menos es javito para que se frio para que se frio claro eso depende del gusto de usted ya para que le diga y lo agregamos en el ron 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 entonces esto es que voy a echar un poquitico los santos ahora para que no se me pongan ok no se me echa en otras culturas a los amigos muertos a los docentes no se que hay alguien que me llaman disculpa el pente no se me hagan muchas gracias caballero diga buenas noches que quiere? si ahora para ustedes una pajillita por hoy rosado las chicas están princesas roncita mexicanas salud ah gracias salud remuevelo tienes que removarlo recuerden tienes que matar el secreto porque si no ocurre un problema aquí así está gracias gracias gracias